De otro hombre más que han matado Les traigo el nuevo corrido Compuesto a Pascual García Que fue recio y decidido De los hombres de valor Siempre fue reconocido Cerro de los Potrerillos Y Cerro del Gatuñá Esas eran las guaridas Donde habitaba Pascual Eran sus debisaderos Al rancho mezcalquita Traigo a una superfajada Y un cerrojo militar El rancho de Tachichilte Su novia pudo llevar Le ayudaron dos amigos Siempre lo han de recordar La higuerita y lo de Duarte Y también por Amatán La judicia lo buscaban Y allá por Mezcaldita Por la muchacha robaba Higa del señor Beltrán Fue afortunado en Amores Fue un tipo bien parecido Sus amigos lo cuidaban Sus amigos lo cuidaban Siempre andaba protegido Y al final de andar huyendo Siempre cayó en el presidio Se murió Pascual García Así sería su destino Aquellos que lo mataron Hoy los tiene de vecinos Enseguida los siguieron Por el mismito camino ¡Suscríbete al canal!